Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Con el negro que me sacia las ganas, lo hacemos tempranito en la mañana, en una nota de marihuana. Y no te pare hasta que yo moje la cama. Tú sabes que soy mamá, de esa demagogía más tiquitraga, que tú no aprietas como yo en la cama. Bájale al drama que yo soy la que la ama, eh, pa' que tú lo estás llamando, si tú sabes que a mí es que me está esperando. Tú estás hablando y él conmigo está matando, supérame y respeta los rangos. No sabes quién soy ya. Papi, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Ella es mi rubia, yo soy su negro, me dice que le encanta, como yo se lo entierro. Esa es mi planta, la mami que me encanta, muchas quieren compararse, pero como tú no hay más. Ella es la mala que me gusta, hoy salimos pa' la calle con el mil y la glow, y la que nunca me desafinó. Hoy tenemos los bolsillos full, gracias a Dios. Muchas sequillas, porque tú no eres cualquiera. Perfume Chanel, saludilla, cuchico, ya en la cartera. A mí me gusta verte en cuera, bebé, subí una foto pa' que eso gire, él se muera. Papi, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. La insuperable, la mami del suelo, JS Produce. Hey, Ristai TV Show, dímelo Gino, Danny Punto Rojo, Complo Records, la compañía del dinero. Laura, David Ortiz, el loco mío. No doubt. Porque tú sabes que soy mamá.